Buenas noches, el 86% de las empresas aragonesas con considerar que la energía es cara. Son datos de un estudio realizado por la Fundación Basilio Paraíso. No solo las empresas se quejan de estos elevados precios, los regantes del Ebro alertan de que ponen en riesgo sus cultivos. Analizaremos con nuestros invitados el precio de la energía para la actividad industrial y agraria en nuestra comunidad y hablaremos además de economía y de salarios. Según el Banco de España, los sueldos han caído el doble de lo que dicen las estadísticas. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta noche, en esta mesa de redacción, Petit Pérez Guillén, secretario general de Alegría. Buenas noches. Buenas noches. Raúl Lariza, concejal de Izquierda Unida de Nélez del Ayuntamiento. Buenas noches. Buenas noches. Y Rosa Santos, senador de la del PAR. Buenas noches, Rosa. Vamos a comenzar hablando de energía. Esos datos que dábamos casi el 90% de las empresas aragones creen que la energía que están pagando es demasiado cara. Son unos datos de la Fundación Brasilio de Paralíris o de un estudio que han realizado no solamente las empresas, también otros agricultores tienen miedo de que peligren esos ingresos por lo que ellos llaman el tarifazo eléctrico, sobre todo en los regadíos. Bueno, está claro que el precio de la energía, hemos hablado alguna vez en esta mesa para el consumidor, es elevado, pero también para la empresa, para la actividad industrial, la actividad agraria, ¿de qué manera se puede paliar esta situación? ¿Existen algunas medidas para que para las empresas, los agricultores no sea tan elevado pagar la electricidad? A ver, pues como tú bien dices, yo creo que en esta actividad, reiteradas veces, ha surgido el tema de la energía y además yo creo que lo hemos manifestado todos ya como uno de los reales de los auténticos problemas que tiene la posible salida de la crisis que estamos atravesando. Sabemos todos que es un bien básico y que es un factor decisivo para la competitividad de las empresas. Pero sabemos que en el cómputo de costes de una empresa depende mucho el sector que sea más o menos independiente. Pero bueno, pues entre un 5 y hasta un 15 o un 20 por ciento de sus costes son costes que van directamente relacionados con la energía. Entonces, si consideramos que en los últimos 5 años en este país no ha subido la energía un 63 por ciento, cuando la media de la zona euro ha subido un 29 por ciento, que tenemos unas tarifas más o menos de media entre un 11 y un 12 por ciento por encima de la media de la zona euro. Cuando precisamente el coste de producción no es de los más caros, no es de los más caros ni muchísimo menos, bueno, con alemán, no nos llamamos más o menos en el entorno de un 20 o un 22 por ciento. Pues no es extraño que no solo nuestras empresas agrícolas, sino que todas las empresas estén alarmadas porque el tema de la energía es vital. Fijaros, claro, ¿por qué pasa eso? Bueno, ya lo hemos hablado varias veces también. La tarifa eléctrica o la tarifa de la energía es solo un 23 por ciento. El resto es coste relacionado directamente con el coste de producción. Hay un 22 por ciento de coste de subvenciones y un 21 por ciento de impuestos. Entonces, a partir de ahí, pues claro, el tema es complicado de manejar esas tarifas. Y yo quiero dar dos datos que antes que os doy de cuenta en cuanto a la producción. La producción de energía eléctrica, pues os diré, tengo que verlo aquí, ¿no? El gas es un 26 por ciento, la energía hidroeléctrica es un 16 por ciento, eólica es un 19 por ciento, el carbón un 11 por ciento y la energía nuclear un 7,5 por ciento. El coste de la energía nuclear, por ir directamente al tema que quería tratar, es el 34 por ciento del coste del ciclo combinado. El carbón, el carbón, el carbón, el gas, etc. Es decir, a partir de ahí, bueno, pues nos estamos rasgando las vestiduras siempre con la energía nuclear. Yo no sé qué es lo que habrá que hacer en este país, pero luego el tema de la energía habrá que ver de una manera o de otra manera. Y digo más, hemos hablado un poco del coste de la energía para las industrias, pero no nos olvidemos de las economías domésticas, no nos olvidemos de esa nueva pobreza energética que ha salido. Y no sé si habrá que poner tarifas sociales, pero claro, ese es un problema, pero el otro es un problema muy importante también. Ese es el mismo problema que tenemos aquí. Pepe ponía sobre la mesa, la energía nuclear, ¿creéis que en este debate de los precios de la energía va a empezar a aparecer la posibilidad de esa energía nuclear? Que, por cierto, perdona, es la energía más limpia que hay de todas también. Pues nada, ahí te dices que puedes decirlo con Pepe. La energía nuclear genera unos residuos que todavía no se sabe qué hacer con ellos. Entonces, como no sabemos qué hacer con los residuos, tendremos que ser muy catáctos. Y yo creo que tendríamos que darle un poco la vuelta, porque tiene razón Pepe cuando hablaba de los costes de producción de energía eléctrica, que son similares en todos los países de la Unión Europea. Son similares, pero el problema está en que hay países como Francia, como Italia, como Alemania, que tienen empresas públicas. Empresas públicas. Compiten también con empresas privadas, pero hay empresas públicas que se ven también como elemento de equiparación para los precios que luego... ...cobran a los usuarios. También si entramos en esa dinámica, en esa de la costa de que tenemos que satisfacer... ...todas las necesidades de consumo... ...pues sería la vez que haya que se muerde al agua o al agua. Realmente tenemos que consumir lo que es necesario. A lo mejor tenemos que repensarnos un poco también este modelo... ...en el que se consume, se consume, se consume... ...y hay que generar más energía, más energía, más energía... ...y de esa manera para plantearnos algunas de las iniciativas como, por ejemplo, recientemente... ...que se ha vuelto a poner encima de la mesa, de la Garoña... ...que nosotros estamos, desde luego, frontalmente en contra... ...se ha abierto la posibilidad de volver a verificar la Garoña. Hay otro factor del otro día ayer, o sea, antes de ayer... ...se manifestaban aquí agricultores, muchos amigos... ...muchos militares que están viviendo en el campo... ...que viven como la mayor parte de las ayudas de la PAC... ...por un mal mecanismo de control... ...que además nos mandan a los grandes productores... ...y sino a los pequeños agricultores... ...yo creo que ahí estamos todos de acuerdo... ...en que hay que reorientar bien la PAC... ...para que no se la lleven... ...en que lo reciben, pero bueno... ...la persona que más dinero recibe de la PAC... ...está ahí el Schipnis... ...la UGESA de Álvarez... ...la UGESA de Álvarez... ...la UGESA de Álvarez es la que más dinero recibe... ...de la política agraria común... ...tenemos que ver también la trazabilidad de los productos... ...no puede ser... ...que le estén pagando a un pequeño agricultor... ...a una pequeña cooperativa... ...el mismo precio de un producto... ...que hace 20 años... ...cuando los costes se han multiplicado... ...y vemos como luego... ...cuando llegan los costes... ...se han multiplicado por 4 o por 5... ...hay multitud de productos... ...que se ve como... ...el negocio lo hacen... ...quienes lo llevan a... ...a la gran superficie... ...o a... ...o al mercado... ...en real... ...y no querían... ...precisamente... ...tener el precio de agricultor... ...luego también... ...teníamos el problema... ...porque yo sé que... ...que acababan... ...amargadamente... ...y con razón... ...de que... ...es cierto... ...que el regaladío... ...tiene mucha más rentabilidad... ...que el seco... ...no... ...tal vez... ...teníamos que orientar... ...las ayudas... ...más al seco... ...no... ...que el regaladío... ...y garantizar... ...que esa elevación... ...de agua necesaria... ...para poder... ...eh... ...no tener que emigrar... ...pero creo que... ...esa es una de las tareas... ...que... ...todos estamos... ...eh... ...obsesionados... ...que nadie... ...tenga que... ...irse... ...de su territorio... ...de su pueblo... ...para garantizar... ...nos servicios públicos... ...de calidad... ...se garantiza... ...que se pueda... ...ganar... ...el pan... ...sin necesidad... ...de tener que venir... ...a... ...a una gran urbe... ...como puede ser... ...Zalagoza... ...que sea voluntario... ...pues tendremos... ...que aplicar... ...de las medidas... ...correctoras... ...que... ...van por... ...reorientar... ...el consumo... ...y por... ...fiscalizar... ...al bien de las ayudas... ...Rosa... ...yo creo que... ...las... ...intervenciones... ...que han hecho... ...tanto Raúl... ...como... ...como... ...que han puesto... ...sobre la mesa... ...los principales... ...problemas... ...yo... ...es que... ...creo que... ...es un problema... ...de estado... ...y... ...en vez de... ...de afrontarlo... ...con... ...la... ...categoría... ...y el... ...talante... ...de quien... ...tiene que afrontar... ...un problema... ...estado... ...porque... ...nos... ...jugamos... ...la... ...como... ...país... ...a nivel... ...no solamente... ...de... ...empresas... ...que... ...los ponía muy bien... ...en Pepe... ...sino también... ...las... ...familias... ...con... ...un problema... ...actual... ...energente... ...de pobreza... ...energética... ...que... ...que... ...es gravísimo... ...y que está generando... ...una fractura... ...social... ...enorme... ...entonces... ...eh... ...yo creo... ...que... ...o si se aborde... ...esta cuestión... ...con... ...con... ...esa longitud... ...de miras... ...de quien... ...afronta... ...un verdadero... ...problema... ...de estado... ...o no lo resolveremos... ...nunca... ...estamos dando... ...bandazos... ...permanentemente... ...por citar... ...simplemente... ...algún ejemplo... ...el tratamiento... ...que se ha hecho... ...de la... ...fotovoltaica... ...o de la... ...o de la... ...eólica... ...eh... ...pues... ...cuando... ...gobernaba... ...el PSOE... ...se opuso... ...el Partido Popular... ...y en el momento... ...que gobierna... ...el Partido Popular... ...eh... ...se hace... ...lo que... ...no se consintió... ...durante... ...la etapa... ...el PSOE... ...el hecho... ...es que... ...se ha abordado... ...mediatamente... ...un decreto ley... ...un mecanismo... ...que... ...no está... ...pactado... ...con todos... ...los... ...agentes... ...que... ...no ha... ...tenido... ...el proceso... ...no es necesario... ...también... ...con los... ...agentes... ...sociales... ...y con... ...todos... ...los... ...eh... ...los colectivos... ...los... ...que... ...que... ...de alguna manera... ...pueden estar... ...implicados... ...que somos... ...todos... ...que... ...insisto... ...que... ...con su... ...mira... ...en... ...también... ...está... ...también... ...afectado... ...entonces... ...eh... ...tenemos... ...un problema... ...de estado... ...que... ...lo estamos... ...abortando... ...como... ...partices... ...y así... ...no podemos... ...competir... ...lo decía... ...pues... ...muy bien... ...es que... ...que... ...en el momento... ...que tenemos... ...empresas... ...como... 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 ...la... ...es que... ...la... ...energía... ...es... ...su... ...principal... ...elemento... ...de producción... ...pues... ...empresas... ...como... ...las... ...papileras... ...o... ...como... ...las... ...cementeras... ...o... ...como... ...general... ...motors... ...que lo decía... ...Antonio Kou... ...hace mucho tiempo... ...el sacrificio colectivo... ...que se está haciendo... ...la sociedad española... ...en su conjunto... ...porque estos años de crisis... ...han sido tremendos... ...al final... ...se va... ...por otro lado... ...entonces... ...de alguna manera... ...eh... 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 ...erreucitaba... ...las... ...públicas... ...de algunos países... ...y es verdad... ...que hay... ...referentes... ...eh... 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 ...se es donde... ...que al final... ...el control... ...eh... ...eh... ...de... ...algunos... ...es de estos... ...mecanismos... ...pues los que tiene... ...el Estado... ...m... Yo creo que hoy por hoy ese sistema en España no es posible, pero como mínimo sí que hay que cambiar las reglas de la subasta, las reglas de fijación, los precios y tener claro que queremos, no puede ser que tengamos unos objetivos para converger con los objetivos de 2020 en cuanto a la energía limpia y ahora los cambiemos y cambiamos las reglas de juego y cambiamos el sistema de primas. En definitiva estamos generando incertidumbre y una inseguridad jurídica brutal para los inversores, pero sobre todo y principalmente se está encareciendo la energía de una manera tal que es que es imposible competir con nadie. Sí, yo por coincidir con Rosa lo que decía, estoy absolutamente de acuerdo en que estamos en la boca de competitividad, competitividad, competitividad. Y al final hasta aquí estamos reduciendo empleos y reduciendo salarios y esa reducción de empleos y salarios yo estoy convencido de que no compensa de ninguna de las maneras con la subida de la tarifa que tenemos en la energía eléctrica. Y como bien decía Rosa, pues se ha habido un decreto y nos aplican unas tarifas nuevas que, bueno, allí habrá personas que tengan el controlador inteligente pero no lo tengan, no tenemos que decir, si hasta ahora era difícil hacer un seguimiento de lo que podríamos pagar de luz, a partir de la tarifa que tenemos en la energía eléctrica. Y que a partir de ahora va a ser absolutamente imposible. Y un poco por lo que decía Raúl de que hay países que tienen empresas públicas y estoy de acuerdo contigo, pero no tengo que olvidar lo que te está diciendo del componente de las tarifas eléctricas aquí que el 22% son subvenciones y el 21% son subvenciones. O pasar por un mes energético en el que se contemplen todo tipo de energías porque es que nosotros tenemos recursos autóctonos como el carbón, que ahora que pasa con el carbón, insisto, hemos trabajado en Aragón, se ha trabajado muchísimo en tener una planificación estratégica a nivel energético hasta el punto de que somos prácticamente autosuficientes, pero claro, es que esto no puede ser nosotros desde la Consejería de Industrias, que se han hecho muchísimas alegaciones al Real Decreto Ley... Y hace, perdona, que solo se ha pasado, ya, digo, que hace muy poquitos días comentábamos aquí el esfuerzo que está haciendo el gobierno por intentar vender a Aragón como espacio donde invertir y esta es una de las cosas que cuando una empresa decide invertir en un sitio diferente, esta incertidumbre le frena. Bueno, hay una potencialidad desde luego cuando una empresa decide invertir, que es, por ejemplo, también el nivel de comunicaciones que puede tener, con los mercados potenciales que estamos bien situados. Y yo os invito a hacer una reflexión, mirad, lo decía en el tema de Rosel, lo decía bien, en subasta eléctrica, que es como se ve a través de una subasta que genera una pobreza energética en muchas casas, en miles y miles de casas. Entonces hace poco que la iniciativa nuestra se aprobó una moción en el encabezamiento de Zaragoza para negociar desde el encabezamiento a todas las personas que están en una situación difícil, que están para recibir ayudas, que no pasen frío, que se puedan luchar con un agua caliente, que estamos hablando de eso. Mientras tanto, mientras no seamos capaces de poner eso encima de la mesa y de eliminar las políticas de puertas giratorias en las empresas de gas y de electricidad, donde a día de hoy tienes más exministros y expresidentes del Estado que empresarios que no han accedido allí porque les apetecía estar o porque los han promocionado sus empresas, vamos muy mal. Vamos mal. No se puede promocionar a la gente que curiosamente han sido los que han participado de la privatización de esos sectores y que casos tenemos. Tenemos el caso de Felipe González, que decía que se aburría. Me voy de caso natural porque me aburro. Y cuando habláis del carbón, yo también aprovecho. Eso me voy a hacer una otra cosa. O sea, efectivamente hay que dar una alternativa. Hay que dar una alternativa. Por ejemplo, esas cuencas mineras cuyas mayores actividades industriales están en el carbón. Y entiendo que todos estamos haciendo esfuerzos. Pero es curioso que no se puede utilizar ese carbón. Y en cambio, eso te tenga importado. A veces miramos para otro. Sí, cambiamos de tema. No, solamente una cuestión. Hablar, Raúl, de las portuguesas giratorias. Y eso es verdad. Y yo podría estar hasta de acuerdo en un sistema de incompatibilidades que prohíba o regule de mejor manera la actividad política y las salidas profesionales de los políticos. Podrías estar de acuerdo. Pero sinceramente no creo que eso tenga que ver con el tema que estamos tratando. El tema que estamos tratando es que no se aborda. Yo creo que no, no se lo diría de otro modo. Yo creo que es que vamos dando bandazos. Es que ahora hacemos unas cosas, fijamos unas primas para un sistema de energía. Pasamos con la eólica, con la fotovoltaica. Luego las movemos y luego volvemos acá. Las quitamos. Las quitamos. Dejamos a todos los inversores completamente descolocados. En definitiva, esto es un follón. Nos negamos a hablar de la energía nuclear. Como decía Pepe, que al final es la que tiene un costo de generación que compensaría de alguna manera el gasto global. En definitiva, esto es un costo de generación. En definitiva, Diego, abordamos esto con la longitud de miras. No lo resolveremos. Pero muy brevemente. Sí, muy brevemente. A mí me gustaría que me dirijerais los dos muy rápidamente. Quien privatizó, quien era presidente del gobierno, José María Hernández, Felipe González, privatizaron el sector eléctrico, gas. Luego los dos se van como acciones. Necesitas, ¿no? Necesitas, ¿sabes? Necesitas, ¿sabes? Necesitas, ¿sabes? No tiene nada que ver. No cago. Tiene nada que ver. Bueno, si os parece, dejamos, hablaremos en otra ocasión también de energía, porque es un tema que nos gusta mucho en esta mesa, pero hablamos hasta ahora de economía y de ese salario. Además, Pepe lo nombraba hace un momentito, esta bajada del salario, el banco de España dice que los sueldos han bajado el doble de lo que dicen las estadísticas, en concreto un 2% frente al 1% que establecía el Ministerio de Empleo, sobre todo los jóvenes y los trabajadores peor cualificados, son los que más han notado esta bajada. Raúl, ¿cómo valoras estos datos? Bueno, los datos son tozudos, son tozudos y cada cual puede ser luego sus interpretaciones libremente, pero hay una serie de datos que yo creo que no se pueden cuestionar. Las empresas, los beneficios, yo hablo de las grandes empresas, porque son al final las que las grandes cifras, a pesar de que la mayoría del empleo se genera en la pibre. Eso es uno de los objetivos, y además suelen pensar que las primeras son de mejor calidad ya que tienen el empleo. Mirad, un 7% han aumentado ahora las empresas y las rentas salariales han descendido de un 9%. Han crecido un 7%, han bajado un 9%. La primera de los riesgos es decir que ha bajado, pero ha bajado aquí, ha bajado en Italia, ha bajado en Grecia, ha bajado en Portugal. Es decir, no apuntemos a méritos que tenía nadie que poquito ha hecho, más que llevarnos un poco a la desesperanza. El tratamiento que se les está dando a los autónomos, seguro que luego nos lo van a explicar. Bueno, pues, la cuota mensual de la segura social torna un 22%, el aumento, torna un 22% a los autónomos, a los emprendedores. Y ya ves tú cómo lo vamos a animar a emprender. El crédito de empresas se ha reducido un 8,5%. Datos que no son de Izquierda Unida, datos de Intermermonos y FAM, uno de cuatro de los españoles, de cada cuatro, hoy, uno de cada cuatro se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Detrás solamente tenemos a Letonia, de toda la Unión Europea. Según UNICEF, que tampoco se puede acusar de Rogelio, prácticamente un tercio de los niños españoles vive bajo el umbral de la pobreza. Son datos que cuando hablábamos de empleo y hablábamos de recuperación económica, yo invito a que empiechemos ya a utilizar otra serie de parámetros. Vamos a pisar más la calle. Vamos a hablar de IDH, de índice de desarrollo humano, que suma un montón de componentes más interesantes que el PIB, porque el PIB puede ser a base de cuatro transacciones que hagan en bolsa cuatro empresas y luego se refleje como que se acotizaba a través de las chicas, pero es verdad que se tributan un poquito. Pepe. Es que es bueno, ¿eh? Es que le preguntas por los salarios y acabas hablando de TV. Es que es bueno. Es que vañame. Es que salario de experirlo. Es que me he hecho a la porción de rotar, pero yo soy un hombre y por lo que se llama Margarito, ¿vale? Es que es cuando me he hecho a la porción. ¿Qué es tuyo? Yo vengo a hablar de mi libro, ¿no es mi libro? ¡Habla de mi libro! ¡Habla de mi libro! ¡Habla de mi libro! ¡Habla de mi libro! Aquí, 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 el tema... ¡Qué bueno! El tema que estamos dejando creo que tenía algo que debe ver en el emulicero como caída de salarios versus economía, ¿no? Sí, porque las promesas son más positivas que estamos en el emulicero. También reiteradamente, yo creo que obviamente es el problema de los problemas. La madre de todos los problemas es el desempleo y la falta de consumo. A menores salarios, menor consumo, eso está claro. Y a menor consumo, lógicamente, se realiza el crecimiento por más que las previsiones económicas estén resultando bien, que están resultando bien, ¿eh? Yo os decía que esta mañana estaba una persona de un alto proyecto de Google, de Google de España, que viaja por el mundo mucho, y una de las preguntas que le hacíamos, lógicamente, es como se nos ve a España desde fuera. Y él dice, y lo decía con una absoluta sinceridad, que hay una mejor percepción de lo que es... de lo que se está pasando y eso no está ahí. Pero bueno, yo les decía, si a eso le unimos que el crédito no fluye y si a eso le unimos que todavía seguimos teniendo miedo a más ajustes, porque son posibles más ajustes en virtud de que no seamos capaces de cumplir el objetivo de déficit, etcétera, bueno, pues, bien, de acuerdo, el crecimiento del 1%, más o menos el 1%, nos apuntan para el 2015, puede ser que se dé, o porque el 1,5 del 2016, a partir de ese 1,5, probablemente sí que empezaríamos a generar empleo. Y en cuanto a las medias, ya para no extender, en cuanto a las subidas y bajadas, ya sabes, me gusta hacer los números y todo, es decir, yo puedo demostrar muy fácil cómo suben los sueldos bajando, lo que quiero decir. Imaginemos que hay una persona que cobra 100 en una empresa, ya hay otra que cobra 50 y dices, las medias son 75. Al de 50 lo despides, al de 75 le pagas 80 y dices, la medias es 80. ¿Ha subido? Pues no, no ha subido, ha bajado. Y eso es un poco lo que está pasando en este país. Rosa. Yo lo primero que quiero manifestaros es mi sorpresa absoluta de que la noticia haya saltado trascendido como ha trascendido, como si esto fuera una espacopresa. Y voy a intentar explicarme, sabéis que yo he estado 20 años en el mundo laboral y he visto toda la evolución de la negociación colectiva, las reformas más laborales, en fin, si hay algo de lo que es esto. Entonces lo primero, una sorpresa absoluta, es que esto no lo sabíamos. Alguien pensaba, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es contextualizar y ser francos. A ver, es que alguien a día de hoy piensa que los salarios han subido. ¿Cómo va esto? Sí, el presidente. Entonces, no, 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 pero con contextualizar la situación. Vamos a ver, venimos de una crisis profundísima, donde ha habido una caída de la demanda interna absoluta que haya llevado al colapso a cientos de empresas, han cerrado del orden en estos seis años de 1990, 500.000 empresas, autónomos incluidos, otras en Madrid, todo el precio de la compensación final, no, 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 venimos de una crisis global profundísima, que ha retraído la demanda internacional, pero además venimos de una situación en España como consecuencia de la burbuja donde la caída de la demanda interna se ha quebrado por completo y todas las empresas han estado al borde del colapso. En ese contexto ¿qué han hecho las empresas? Pues es que afortunadamente han podido seguir vivas y mantenerse vivas, lo que han hecho es acudir a medidas de flexibilidad interna para no tener que despedir o ser más conservadoras para todavía no incrementar más los datos de desempleo y como se ha hecho por repartiendo la pobreza por decirlo de alguna manera o repartiendo esas cifras tan malas como se ha hecho pues bajando salarios o no incrementando los salarios ahí están los últimos acuerdos interprofesionales que marcan un poco con los incrementos salariales que ahora toca negociar el día de 2014 de 2015 y se ha optado siempre desde hace ya muchos años por la contención salarial y por ser muy conservador pero en el contexto que comento e incluso mucho antes de que estuviera en vigor la reforma lo que se ha hecho es acudir a medidas de flexibilidad interna pues no incrementando los salarios o incluso a veces después de que está la reforma en vigor con cláusulas de descuelve para entonces en la práctica esto ha producido una rebaja salarial pero generalizada 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 entonces primero la es que esta noticia no es una noticia porque ¿cuál era creo yo el objetivo del gobierno con la reforma y con las medidas su objetivo al final es lo primero lo emergente las medidas de emergencia general que son generar un contexto para empezar a crear empleo y ahora la pregunta o lo que yo quiero dejar sobre la mesa es esto es la emergencia hay que crear empleo a toda costa porque es verdad lo que dice PPP si no creamos empleo los consumos seguirá estando retenido y ahora yo creo que el reto siguiente tiene que ser que la calidad de desempleo sea inmejorable porque claro estas personas de 35 años que comienzan 612 euros no pueden formar una familia ¿será esa calidad de nuevo es buena o seguiremos manteniendo esta este descenso en la calidad digamos con las políticas que han desarrollado tanto partidos como Partido Popular van a ser pesis claro nos olvidamos nos centramos en el salario directo yo hablo del salario directo y el salario diferido porque claro hay mucha parte de la retribución salarial que no es solamente el dinero esta semana hablaba el presidente de ese nuevo contrato si aumentabas la plantilla que pagabas 7 euros si si tarifa plantada te la llamas marinera si 10 euros pagas de su vida social bueno pues mañana habrá multitud de gente que despedirá aumentar la plantilla o la gente que tenga negocios etc la gente que tienen en negro los van a poner en blanco les van a poner en negro les van a decir tú trabajas 4 horas y van a trabajar 9 lamentablemente eso se da y se da mucho y aquel que no tiene escrúpulos lo va a utilizar como lo están utilizando en determinados sectores en determinados sectores sobre todo en sectores en servicios en los tres días etcétera que es donde más rápidamente se destruye hasta que no se recupere una retribución hasta que no se recupere una retribución salarial no se comenzará como es muy interno Pepe para terminar no pues yo ya no lo he dicho antes es que es decir que el desempleo es el auténtico problema que tenemos ahí es el auténtico drama y dentro de eso coincido con Rosara que no se trata solamente de crear empleo como tú bien decías si creamos empleo de 600 euros al mes tampoco va a poder consumir o sea que se quiere crear empleo y el empleo de calidad y tal como están las cosas me temo que no van a seguir inmediato será pero sí pero bueno esperemos que sea se cree empleo y sea de calidad realmente muchas gracias a los tres por habernos acompañado nos despedimos se ha acabado nuestro tiempo les dejamos con el programa Empresas Consolera y volvemos la semana que viene un saludo un saludo y un saludo Gracias por ver el video.